Pido un cambio, una revelación, solo escribo una canción No cambia mi interior y si te hago daño, perdón Pedí, me arrepentí, me largué de aquí A mirarme no volví, a correr de ti Escapar así, entre rimas me perdí En el beat volví a fluir, siento que nunca me fui Que sigo siendo el mismo, el mismo que cambió El mismo que abandonó, el mismo que luchó El mismo que perdió, el mismo sigue aquí Escribiendo lo que ha de sentir, si, si fuera por mí Dos veces volvería, dos veces cambiaría Dos veces dejaría, dos veces amaría Pero se repetiría, triste melancolía Que se quiere adueñar de mi vida Dos veces volvería, dos veces cambiaría Dos veces dejaría, dos veces amaría Pero se repetiría, triste melancolía Que se quiere adueñar de mi vida Controlarlo no podría, si mi vida te iría Te alejarías, derivada soledad Ampliando mi malestar Lastimando heridas, rescatando recuerdos Y excesis solitarios, pero esto es arbitrario Avanzar es cuestión de reflexionar De mirar el lado bueno, de buscar algo de felicidad De mirar adelante y no hacia atrás De tener en tanto tu frente La mirada hacia el frente Tus sueños están al frente Siempre se puede lograr Se puede avanzar Si tú quieres, solo tienes que mirar hacia el frente Dos veces amaría Dos veces cambiaría Dos veces dejaría Dos veces amaría Pero se repetiría Triste melancolía Que se quiere adueñar de mi vida Dos veces volvería, dos veces cambiaría, dos veces dejaría, dos veces amaría, pero se repetiría Triste melancolía que se quiere adueñar de mi vida Dos veces volvería, dos veces cambiaría, dos veces dejaría, dos veces amaría, pero se repetiría Triste melancolía que se quiere adueñar de mi vida Dos veces volvería, dos veces cambiaría, dos veces dejaría, dos veces amaría, pero se repetiría Triste melancolía que se quiere adueñar de mi vida